¡Hola chicos! No, lo que pasa es que acabo de grabar otro video y traía guantes O vamos a quitarlos Pero este creo que no lo necesito, espero El papel sí porque vamos a intentar a ver si funcionan los colores Pero pues vamos a abrirlo Les digo, este fue en Trip City y me costó un solo dólar Por todo esto, está genial Así que esperamos que funcione No, todavía falta, vamos a ver Vamos a averiguar juntos Y bueno, lo primero que viene son los marcadores Y sí funciona Vamos a ir calando Estos son marcadores Crayola Son así Esperemos que funcionen Y ya con que funcionen los marcadores Sí, sí, no, ya con eso Ya es ganancia Porque me costó un solo dólar esta bolsa Sí, sí funcionan Viene uno en rosa Rojo, amarillo Viene un verde florecente Vamos a ver, ahí está que bonito verde Viene un azul aqua O bueno, dice teal Ah, esto está muy verde, miren Viene un rojo O otro rojo Porque de hecho ya me había salido un rojo A ver, son iguales Ah, no, este es rojo Y este es infrared Son dos diferentes colores de rojo Viene un morado violeta Que no está violeta Pero sí es más clarito que el otro morado Viene un gris Sí funcionan Qué padre Viene un café Viene otra rosa Otro tipo de rosa Son también diferentes Son que padre Porque todos los colores son diferentes Yo pensé que eran como que repetidos Que me iban a salir repetidos Pero no, realmente son diferentes Viene un azul Como tipo azul cielo Y luego viene un color menta Viene este Y de hecho Estos colores Creo obtenerlos todos Pero Si se me llegan a sacar uno Pues ya los tengo de nuevo Y aparte A mi sobrina también le gusta mucho pintar Entonces a veces Cuando nos compartimos los colores Vean, este es Better Recharge Este es otro tipo de azul Este es otro tipo de azul Viene este que se llama Primavera Este es el color que se llama Primavera Así Ah, este qué padre Es como un rosa fuerte oscuro No sé, muy raro No sé ni cómo explicar ese color Pero está padre Ahí está Viene otro amarillo Ah, este amarillo Qué padre Vean, es un amarillo como Como súper vibrante Es completamente diferente a este Este otro es amarillo normal Y este es amarillo limón Vean el amarillo ese Parece que es como si fuera un highlighter Viene un marcador Sharpie También funciona Muy padre Y viene un Sharpie en rojo Que también funciona Qué padre Todos están funcionando Vamos bien el día de hoy Porque a veces los intentos no funcionan A ver, este Ah, este es un este Ah, qué padre Este es de Papermade Y esta viene siendo una Pensé que era pluma Pero no, es un lápiz Vean Es un lápiz Qué padre Y ahora va a traer el borrador Ah, qué cool Ah, y luego vean Si le dan vuelta sale el borrador Está padrísimo este Este para que salga la puntilla Es de aquí Y para que salga el borrador Es de acá Está padrísimo este Este me gusta Viene una pluma También funciona Vean Y escriben azul Como en azul cielo Esta Y esta Yes Escriben en verde Esta es chiquita Y también es de Papermade Pink Joy El Papermade Esto no dice No creo que tenía el Papermade Pero no dice Ah Estas dos A ver, vamos a ver Estas dos Esta no hay una línea No sé por qué todavía Ah, viene esta Que es Papermade Pink Joy También Está en amarillo Ay, sí Entonces sí, sí funciona Vean Este escribe en amarillo Vean qué padre No se nota mucho Pero A ver si funciona Y bueno Este otro también es de La misma marca Papermade Pink Joy Son bromas de gel Oh, wow Este está muy bonito Este me encantó Este me encantó Creo que este se va a convertir En mi broma favorita Me encantó esta Esta es de la misma O sea, son el mismo tipo Pero esta es en rosa Oh, nice Y bueno Venían Atadas con esta liga Y viene Esta Que esta Y estas son parecidas Y bueno Esta supongo que escribe en verde Sí Wow Esta también está bien bonita Escribe bien bonito Vean ese verde Qué bonito So nice Qué padre Miren Esta otra Esta es soft feel Y también funciona Qué padre Absolutamente todas funcionaron Y viene un pegamento Un blue stick Tengo que aplicar la bolsa Ni siquiera están viendo la bolsa Aquí tengo la bolsa al lado Este Sí Y está nuevo Ay, qué padre Está nuevo Ahí se ve Donde está todavía sin usar Entonces está perfecto Porque ya saben que Estos pegamentos Los uso muchísimo Y por último En la bolsa viene Esto Que dice Sticker Frontal Estos supongo que son Calcomanías Y Vamos a ver Yes Está nuevo O bueno Al menos eso creo Capaz que ahorita falten Pero no vean Creo que sí está nuevo Y vean Son puros Con tema de Minions Es de Desplicable Me De la película Desplicable Me Y se supone que trae 520 Calcomanías Vean eso Vienen todos los personajes Vienen bananas Vienen así Diferentes cosas Vean qué bonito Viene esa Viene esa Vienen de diferentes Diferentes tipos Calcomanías Wow Es so cool Viene esta Vean esas Qué bonitas Esta me encanta Y esta Ay, these are so pretty Qué padre Este está genial Está muy bonito Y estos son como que Más grandes Las cortas así Con el Así como la forma Son más como cuadradas Y estos son así como que De la forma del dibujo Qué bonitas Están Y esta Oh, bien Ese me gusta Oh, look at this one Ese me gusta Y luego viene pues Esto que son así como que Imágenes Me imagino que puedes Pegarlos acá Vean, miren así Este Y viene este Y me imagino que en este Pues ya puedes pegar Tus calcomanías secas O sea, son como que Imágenes para Qué padre Wow Está genial Está súper genial Me encanta Me súper encanta Pero sí Eso ya fue lo último Que venía en esta bolsita Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cuál fue su favorito A mí definitivamente Esta Me encantó esa Esas calcomanías Están geniales Pero sí Coloco de todo Esta pluma Y esta Están geniales Estas fueron mis favoritas Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye